Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Elena, la mitad de horas passport y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, estoy aquí con mi tacita de infusión en este caso, no es té Ha vuelto el fresquito a Londres, estoy encantada, emocionada y aunque me vais a matar con la cuenta atrás activada para el otoño Que ya sabéis que horas passport, otoño y navidad, vamos, se crece, se viene arriba, que es que es mi época favorita sin duda De verdad espero que estéis súper súper bien, yo me he salido aquí al jardín, un poquito para charlar con vosotros El vídeo de hoy va a ser un vídeo diferente a todos los que estáis acostumbrados a ver, pero es que es más como los antiguos, los que subí hace tiempo Pero es que tengo que contaros varias cositas, tengo que hablar con vosotros y además acabo de llegar Uy, que miradme de la voz que tengo y es que acabo de llegar, acabamos de llegar, Toni y yo, del viaje que hemos hecho con nuestros viajeros molones A los Cotswolds, a la campiña inglesa, hemos estado cinco días recorriendo los pueblecitos preciosos de los Cotswolds Y estoy ahora mismo con los sentimientos a flor de piel porque llegamos ayer por la noche y digo es que es el momento Elena, es el momento de coger la cámara y hablar con tu maravillosa familia Orange Passport Y de verdad deciros lo agradecida que estoy y lo feliz que estoy de que formes parte de esta familia De tu apoyo, de tu cariño, de que de verdad os siento muy muy cerca y todos compartimos los mismos valores, los mismos gustos Es muy 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 especial En el vídeo de hoy os voy a contar porque estuvimos grabando bastantes trocitos del viaje Que sé que os gusta cotillear y ver como lo pasamos, que fue increíble Así que luego, ahora en un momentino subo imágenes del viaje, de los lugares que recorrimos, de los viajeros y todo para que lo podáis ver Y al final del vídeo os voy a hacer un haul de compras, os voy a enseñar las cosas que compré en el viaje Porque había muchísimas, muchísimas cosas completamente necesarias Y que las que no me quitaron los otros viajeros, que estábamos ahí todos buscando tesoros Me he traído bastantes, me he traído bastantes Y ahora después de charlar con vosotros, hablar sobre el viaje, os enseño las compras Antes de nada os quería decir que en el mes de agosto no voy a subir vídeo a Youtube Agosto es un mes de vacaciones, de disfrutar, de no hacer nada Y todos pasamos mucho menos tiempo en las redes Menos tiempo delante de la pantalla y más delante de la piscina De un buen libro, de amigos, de cervezas y de risas Así que durante el mes de agosto me voy a tomar un descanso Pero bueno, que sepáis que tenéis un montonazo de vídeos para ver Ya hay muchísimos vídeos en el canal Estoy segura que no los habéis visto todos, todos Así que si tenéis mono de Orange Passport durante el mes de agosto Tenéis un montón de vídeos, tenéis varias listas de reproducción Creadas con diferentes temáticas en el canal Así que si os apetece ver en agosto Orange Passport Podéis ir a estas listas y cotillear En Instagram sí que voy a estar subiendo algunas cositas No os preocupéis Y en septiembre vuelvo con todas las ganas del mundo Con toda la ilusión del mundo Tengo vídeos pensados para grabar en agosto Que vais a ver en septiembre Que vais a alucinar, os van a encantar Estoy muy emocionada Así que no os preocupéis Que en septiembre estoy puntual, puntual Con nuestro vídeo semanal aquí en Youtube No os preocupéis Bueno, pues vamos a hablar de este viaje por los Cotswolds Ha sido un viaje lleno de sensaciones Acumulando recuerdos preciosos, preciosos, preciosos Es que no tengo palabras Realmente no tengo palabras para el viaje Empezamos en Bristol Donde recogimos a todos los viajeros Y empezamos la ruta por Pueblecitos Hemos intentado en este viaje Alternar el itinerario que teníamos planificado Era alternar Visita a pueblos Convivir Experiencias 100% inglesas Y además conectar Disfrutar A un ritmo tranquilo Pausado Rodeados de naturaleza Y es que ha salido perfecto Ha sido mágico Se han enamorado de los pueblos Han aprendido también bastante historia Que ya sabéis que yo no lo puedo evitar Y me encanta Ay Dios mío Me encanta ir contando cositas de historia Y han vuelto enamorados De la zona Os prometo que no se querían volver Bueno, nadie Nos queríamos separar Era como estábamos hablando en el coche de vuelta Y era... Todo el mundo nos mirábamos como no estamos preparados Para que se termine este viaje Con lo bonito y lo especial que ha sido Hemos comido en Tea Rooms Hemos probado los scones Que tenían que probarlos Y han dicho que son las mejores cosas que han probado nunca Además en Tea Rooms verdaderas Tradicionales Les llevamos a disfrutar Del Sunday Roast De la comida típica aquí inglesa Los domingos Y bueno, no ha sido solo pueblos Como os he dicho Parte de la experiencia era por ejemplo Buscar tesoros En tiendecitas de segunda mano Han encontrado muchos, muchos tesoros Muchos libros Vinilos Teteras Tazas De verdad Se llevan un botín increíble También hemos paseado por naturaleza Hemos hecho pequeñas rutitas A través de naturaleza Rodeados de ovejas Con un riachelo al lado Increíble Hemos ido a un campo de lavanda Ya solamente cuando aparcamos en el parking Del campo de lavanda Y ver sus caritas Porque muchísimas cosas No las sabían La mayoría era todo sorpresa Tenían solo un itinerario básico Y todo era sorpresa Así que cuando iban llegando a los sitios A nosotros A Tony y a mí Se nos llenaba el corazoncito de amor De ver las caras De madre mía Vamos a venir aquí Les llevamos a una farm shop A una típica tienda de granja Con un montón de productos De velas De jabones Increíbles Ha sido una mansión También el último día Vamos a ir a una mansión La típica de orgullo y prejuicio Donde se busca al señor Darcy Pues fuimos a una mansión También Que tenía su propia tea room Tenía su librería Con libros de segunda mano Ha sido un viaje precioso Espero que disfrutéis de las imágenes Y pues bueno Que os animéis A veniros con nosotros Alguna vez A los Cotswolds Por ahora no tenemos Más fechas Planteadas Ni programadas Porque Bueno Lanzamos este viaje Pues abrimos las plazas En abril De este año En una hora Se llenaron Fue increíble Fue una locura Y estaba planteado Para ahora Para estas fechas De julio Pero queremos sacar Nuevas fechas Para el año Que viene Voy a dejaros En la cajita De información El link A la newsletter Que tenemos especial Para viajes Descuentos Tours Para que no os perdáis Detalle Porque os prometo Que vais a vivir Un viaje Inolvidable Me emociono Porque ha sido Un viaje Muy bonito Ha habido alguna Lagrimilla Y todo Las conexiones Han sido increíbles Es que claro Al final En esta familia Como digo Orange Passport Tenemos todos Los mismos gustos Compartimos Compartimos aficiones Compartimos estilo De vida Y ponerlo todo En común Encontrar gente Que le gusta Lo mismo que a ti Hace que salten Chispas Hace que salten Chispas En todo momento Nos hemos reído Muchísimo Hemos ido también A pubs Hemos bebido Cerveza Ha sido Muy muy divertido Así que Estate pendiente Si te apetece Unirte Al próximo viaje No more No more In a world full of sorrows ¡Suscríbete al canal! 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 todo está ahí sé que tienen web online por si queréis echar un vistazo luego nos compramos creo que fuimos todos los viajeros que nos compramos esta edición especial el summer special del 2022 de cosworth life porque tenía artículos muy chulos salían muchos de los pueblos que habíamos visitado y en concreto tenía un mapa a ver si lo encuentro un mapa precioso y nos pareció como muy especial y un detalle muy bonito todos tener el mismo aquí todos tener la misma revista de la misma edición del mismo año de nuestro viaje vimos este mapa también nos pareció muy bonito que este mapa muchos viajeros se lo compraron en grande para enmarcarlo que también lo tenían en algunas tiendas qué preciosidad así que si nos lo compramos porque venían un montón de los pueblos que estuvimos recorriendo y pues bueno pues como recuerdo y para saber un poquito más nos compramos todos el mismo luego esto fue es que claro el problema de ir con viajeros a las tiendas de segunda mano es que a veces encuentran cosas que tú no mirarías que son necesarias una viajera encontró este sketchbook que ya sabéis que lo tengo de londres y lo tengo también de de costwells también y encontró este de oxford que ya sabéis que me encantan estos libros me parecen una maravilla madre mía como está pintado en acuarela me parece increíble y me costó dos libras con cincuenta estaba en una charity shop en una tienda de segunda mano y me costó chicos dos libras con cincuenta es que digo no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí por favor mirad qué maravilla me hace feliz me hace feliz luego ver estos libros con mi tacita de té me encanta vale más cositas ya que solamente quedan tres libros y una cosita más encontré este libro de Virginia Woolf en esta edición tan bonita Mrs. Dalloway que me gusta muchísimo y la edición me parecía preciosa estaba un poquito por aquí estropeadita pero no es estropeada es como si tiene como pintura pero bueno no me importó me doné lo que creí en el sitio porque era un sitio de coger y tú donabas lo que querías luego atención a esta preciosa edición que encontró una viajera y decidió no llevarse al último momento y digo me la llevo y es de Thomas a ver si se enfoca bien ahí es de Tess de Thomas Hardy por favor con este mapa espectacular que tiene la edición tengo ganas de poner Thomas Hardy en el club de lectura y eso y lo vi lo bonita que es digo me la llevo me la llevo solamente ya por el mapa merece la pena y luego esto me lo compró Tony sin que yo lo supiese estábamos en una librería y él sabe que yo colecciono los clásicos de MinaLima y no tenía pinocho y me lo compró me lo compró y me llevé una grata sorpresa ya sabéis que me encantan los clásicos ilustrados de MinaLima que tienen troquelados son preciosos wow ya os lo enseñaré detenidamente en otro vídeo para que no se haga muy largo pero como veis tiene sorpresas en todas las páginas y es una edición preciosa mirad me emocioné un montón y ya por último que no menos importante encontré este juego del cepillo mirad que os lo enseño bien con el cepillito y con el espejo y me costó 12 libras de segunda mano y yo que me siento princesa total digo es que me lo tengo que comprar mirad que pasada es que están muy bien están en muy muy buen estado me encantan pues espero que os hayan gustado todas las compritas nos vemos dentro de nada de unas semanitas en septiembre con pilas cargadas con vídeos que os van a encantar estoy segurísima descansad leed sentaos al ladito de la piscina abrazar a vuestros amigos reed y en septiembre os quiero aquí con nosotros y ya digo si tenéis mono de Orange Passport tenéis un montón de vídeos y un montón de contenido todavía seguro que no los habéis visto todos que hay muchísimos vídeos y también voy a estar por instagram así que si tienes ganas de Orange Passport en el momento siempre puedes ir y seguirnos en instagram que por ahí voy a estar siempre subiendo cositas nos vemos en septiembre un besito muy muy fuerte y gracias de corazón por formar parte de esta familia i can't see it in your eyes babe but i know you have a lot to give i know that it's getting cold the waves are crashing in